La rata humana y gran lavador de dinero y testaferro del régimen Ortega Murillo, Román Chocoñaña González, se retira del boxeo en este 2024. Así lo dio a conocer él mismo en una entrevista a un medio deportivo sandinista, donde dejó claro que su retiro es porque tiene miedo de quedar loco y porque Estados Unidos le negó y le canceló la visa americana. ¿Te sentís viejo ya? Ah, no, no, viejo no, pero yo siento yo que... Dios le ha regalado tantas bendiciones y pues... Tampoco nos queremos quedar locos, ¿sabes? Entonces, pero sí, siento yo que estamos satisfechos con lo que Dios le ha regalado. ¡No creo! Hay que recalcar que el Chocoñaña lleva 29 años siendo chimbombeado como boxeador, afirmando que se retira del pugilismo porque tiene miedo de quedar loco como boxeador. Chocoñaña no solo se retira porque tiene miedo de quedar loco, sino porque fue notificado por la Embajada de Estados Unidos que no era bienvenido en tierras gringas y que su visa había sido negada y cancelada por motivos políticos que lo vinculaban como cómplice de delitos de lesa humanidad con el régimen parásito de los Ortega Murillo. Chocoñaña, al recibir esta noticia, sus planes de seguir ganando miles de dólares del imperio se le fueron al abismo, ya que si Estados Unidos le aprobaba y le renovaba la visa americana, tenía planeado pelear tres peleas con las que planeaba retirarse, con casi 1.5 millones de dólares en sus bolsillos. Pero los planes de Chocoñaña fueron frustrados por el gobierno de Estados Unidos, quienes le dieron la terrible noticia que como deportista ya no era bienvenido en tierras gringas y que sus planes de retirarse con esa cantidad de dinero no se harían realidad. Por esa razón, ahora el paramilitar de Chocoñaña de decepción ha anunciado que en 2024 se retira como boxeador y se dedicará a alquilar cuartos, vender droga y lavar dinero a sus jefes los Ortega Murillo. Buenas a todos, bueno, uno de mis planes, primeramente Dios, si Dios me lo permite, pelear con una pelea de 118, buscando el quinto título, si Dios quiere lo permite vida, luego después de eso pues me retiro aquí en mi país, es uno de mis sueños retirarme aquí en la última pelea, y pues esos son los planes que, pues lo que hay en el camino, primeramente Dios que se dé todo en este año, y pues estamos echándole ganas ahí, entrenando en el gimnasio, y pues estamos súper contentos. ¿Qué en el 2025 ya lo peces como boxeador aquí? Bueno, realmente pues, me voy dedicándole un año, nada más, y pues ya, como he dicho, pues quiero terminar aquí en mi país, y pues trabajar en otro asuntito, y pues, pero ahí vamos, poco a poco en la lucha, trabajando en lo que se pueda, y pues vamos a ver qué viene este año. ¿Por qué estás pensando en lo que quiero ya? Bueno, vos sabés que ya tenemos 29 años, ya estamos viejos, ¿verdad? La cual, las cosas son diferentes, pero pues hay muchos factores en la vida, en el mundo del boxeo, la cual uno la tiene que ir viendo, ¿verdad? A su vivido momento, y la he venido analizando, y pues, realmente pues, es suficiente lo que Dios me ha regalado, y pues quiero dedicarme nada más un año, y luego pues, dedicarme ya al alumín. ¿Te vas satisfecho del boxeo, o hubo algo que te ha ido faltando? Bueno, realmente, pues no quiero irme sin pelear la 118, quiero conquistar un título de la 118, y luego pues, a ver, que quedarme, ese es el deseo más grande que hoy en día tengo, la cual sigo entrenando fuerte para tener esa oportunidad. ¿Por qué estás obsesionado con el título de la 118? Hay oportunidades, demasiadas, la cual queremos conquistar un quinto título, ser en la historia conquistando un título de la 118, ser en la historia, pues eso es lo que más me emociono, y pues, no me voy del boxeo si no pelearon la 118. Hablas acerca del legado que estás dejando para el boxeo, ¿cuántas propias palabras quieres decirnos sobre tu legado? Bueno, realmente ha sido sacrificio, ¿verdad? Para muchos jóvenes, la cual hoy en día, pues, veo muchos prospectos, y pues, tienen que echarle ganas, disciplinas, y pues, la disciplina vino al sacrificio, pero al final la recompensa es lo bueno, y eso es lo bueno que le echen ganas, que perseveren, que alcancen sus sueños, como yo lo hice, y pues, no es fácil, pero al final vale la pena. ¿Hay alguien que está tomando una estampeta y convirtiéndose en el nuevo boxeador de Nicaragua? Bueno, ahorita, por el momento, tenemos a la Comerita Castro, ¿me entiendes? Pero, se tiene que entrenar más duro, ¿me entiendes? No es que nos lo haga así. Todo ha subido en el momento, pero siento yo también que tiene que bajar un poco de peso, pero es un prospecto buenísimo, que pegue fuerte, está joven, está chaval, y pues, le decíamos lo mejor, que realmente, después que uno se vaya, pues, él es de la cara de Nicaragua, a la cual, pues, en el boxeo miramos muchos ejemplos. ¿Te gustaría otra pelea contra el cariño? Pues, si pagan bien, por supuesto, con gusto, lo hacemos, pero, hoy en día veo que la propuesta, los pesos pequeños, es tan baja lo que es la bolsa. ¿Hay algún boxeador que te gustaría enfrentar? Más allá del título de la serie de 18 libras, pero como boxeador que vos quieras, ¿hay que no gustaría enfrentar la mitad de la cariño? Pues, realmente, por el momento no tengo a nadie, ¿verdad? Pues, se ha hablado mucho de la pelea con el japonés, con Katsuko Yoka, pero al final no se ha dado esa pelea, y, pues, vamos a ver qué es lo que comentó, como siempre había dicho, qué es lo que viene en el camino, qué es lo que pasa, y vamos a ver. ¿Con qué boxeador que te hubiera gustado, porque no nos hiciste hablar de tu carrera? Bueno, hace mucho tiempo, con Giovanni Segura, ¿verdad? Con el puertorriqueño, Iván Caterón, buenísimo, pero, creo que, cada quien pasamos una estapa de la vida, en el mundo del boxeado, ellos también, en su mismo momento, fueron buenísimos, igualmente yo, ¿verdad? Y después de ellos, vine yo, después de ellos, vienen otros también, y, pues, vamos, vamos, esperando, con la ayuda de Dios, de salir adelante, este año, yo siento que este año va a ser un año de éxito, de cosas buenas, vienen en el camino. ¿Te sentiría voy a salir? No, 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 pero yo siento yo que, Dios lo ha regalado tanta bendición, y, pues, tampoco nos queremos quedar locos, ¿sabes? Entonces, pero, sí, siento yo que estamos satisfechos con lo que Dios lo ha regalado. Estamos súper contentos, felices, porque agradecemos a Dios que estamos muy bien de salud, estamos ahí esperando una expectativa, que es lo que puede venir, en este año 2024, posiblemente hay una pelea en Japón, que se está moviendo, ¿verdad?, en ese lado, en Asia, y también ya se está moviendo en el lado de Inglaterra, donde peleó este muchachito Carlos Vara con Guevara, esperando en Dios que es lo que pueda venir en el camino, y, pues, uno de mis deseos es hacer una pelea, y luego, pues, una pelea de título de la 118. Pero no lo hemos estado manteniendo, ¿verdad?, en el gimnasio, no me ha estado, siempre he estado en activo, guanteando, porque uno de mis sueños que quiero, pues, en este año, perdóname a Dios, es pelear una pelea de 118, una pelea de título de la 118. Y luego, pues, quiero retirarme con una pelea de aquí, en mi país, y, pues, eso es uno de mis planes que tengo, pero vamos a ver qué tal viene este año. Segunda semana de marzo, ¿verdad?, en Japón, pues, tendríamos, pues, esa es una fecha que hay, que ya el señor Fonda está mandando a Carlos para ver qué es lo que, cómo está la situación, que estamos nada más viendo con quién, ¿verdad?, y después de esta, qué es lo que viene después. Pero sí, vienen cosas buenas, importantes, aquí, pues, lo más importante es que tenemos ganas y sed de poder ser campeón nuevamente. Esa es una meta que hoy en día tengo y, pues, yo sé que con ayuda de Dios vamos a traer ese título para ganar a nuestro país. Puede ser tres peleas, me voy a decir, tres peleas y, pues, es lo que, pues, me estoy imaginando yo, esperando un día que en el camino no pase una trotadura, que todo salga bien y, pues, no descuidarlo en ningún momento en el gimnasio, que es lo que estoy haciendo hoy. Ya tengo casi cuatro meses de estarme moviendo, guanteando con Arturita, con el Soto Pérez y unos cuantos muchachos también guanteando, corriendo una mañana y, pues, porque peleando inmediatamente, me dende, vamos al gimnasio. Igualmente, así hicimos un plan de trabajo cuando peleamos con yo, con Japón y luego vino la pelea con Jafay. Entonces, eso fue una idea importante de todo el equipo para que llegara en la misma condición y así también no subir tanto de peso. Sí, estamos listos para cualquier pelea, me dende, ya tengamos firmada. Igual, con Marco, mi papá y Rafael, mi entrenador físico y listos para irlo a campamento a Covachela el año que viene y estamos listos. Es que eso ha sido uno de mis sueños. Ya sabemos que una vez que termine la última pelea fuera de mi país, pues, esa ya me toca a mí hacerla con mi propia cuenta, vos sabés, porque nadie va a querer pagarme de una bolsa mayor, no se puede. Eso ya sería, ya me dende de parte mía, pero estamos, eso es uno, desde mis sueños, estamos en la expectativa, que es lo que viene así lo más importante, comienzo desde año y luego, en el camino van a ir saliendo cosas buenas y, pues, esperando que vengan buenas cosas. Me mantengo en la 115, pero, sí, me gustaría una oportunidad en la 118. Ese es uno de mis sueños que tengo, pelea un título de la 118. Bueno, todos tienen manos, todos son buenos, pero, el verde, el del CMB, me dende, el mexicano, está el de la, el de la FIC, también, me dende. Bueno, al final, aquí lo importante es que es lo que puede venir en el camino y, esperando en Dios, me dende, que hay de nuevo, que lo que viene y, pues, estamos seguros que, sé que con la ayuda de Dios viene algo, algo, bueno, está Yoca, que es campeón de la AMB, ¿entendés? Bueno, si me dan una oportunidad, yo iría con él también, pero, siento que con el Caio, pues, ya no sería, me dende, de título, ya sería cosa de bolsa, me dende, la cual, igual, yo también me gustaría ver cuánto es la bolsa, me dende, al final, una cuarta pelea con él, me imagino que él también, entonces, yo estoy asegurándome, de tener una oportunidad de la AMB 118, y eso es lo que más, pues, estoy más enfocado, de ser campeón de la AMB 118. Ya, pues, ya realmente hemos hecho historia, como uno dice, ya pues, demostramos lo que teníamos que demostrar, hoy en día, pues, lo que necesitamos es, trabajando, trabajando donde más se pueda, y luego, pues, qué es lo que realmente, ven en el camino, pues, depende también con quién peleamos, pues, vienen las mejores bolsas, vos sabés, hasta más, ¿qué es lo que quieres? Pero, es como te comento, eso depende con quién uno vayamos, vayamos a pelear, pero, siento yo que, lo que queremos es terminar bien, como campeón, ese es mi mente, mi sueño, terminar campeón, esos son mis sueños de la AMB 118, ¿cómo? no me pregunté a mí, pero, ese es uno de mis sueños, estaba, una pelea con, con Yoka, pero al final, pues, nunca, nunca se dio, y esa pelea se viene, viendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? El campeón también, que es la AMB 115, que es, el, ajá, el, 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 el argentino, pero también está el inglés, el inglés, el inglés, ajá, y pues, vos sabés que ya hay todo, y quieres pelear conmigo, pero, vamos a irnos donde realmente más conviene, queremos terminar esta carrera bursística, como se debe, con todo, y pues, pero lo más importante es llegar a este año que viene con todo. ¿Cómo definirías lo que fue, o lo que ha sido tu carrera bursística? Bueno, ha sido una bendición, de lo que Dios me ha regalado en mi vida, de salir adelante con mi familia, con mis hijos, y pues, no ha sido nada fácil, ha sido un momento, un momento bueno, además de momento, mucha tristeza, pero al final, pues, la vida en el boxeo te ha enseñado de todo en una vida, y pues, eso es lo que realmente, pues, uno se lleva, conocer a tanta persona, a tantos países, y ver, pues, que cada vez que uno pelea, por el final, con tu familia, y por todo el pueblo nicarán. Depende, vos sabés, todo es depende, se escucha peor lo que voy a comentar, pero, el fin de todo esto es, como dijo Alexis, se me dan 50 millones, hasta yo vuelvo, vende ya viejo, vende, entonces, siento yo que, la bolsa es importante, hoy lo que hoy en día, estoy haciendo, es trabajar para hacer el boxeo, y de eso también estoy promoviendo jóvenes, vende, estoy montando peleas amateur, y pues, gracias a Dios, pues, a la empresa privada, pues, me ha ido muy bien, verdad, y pues, promoviendo a los nuevos talentosos, para el día de mañana, pues, ser unos cuatro campeones del mundo, y al final, pues, así comencé yo, desde muy joven, el chaval, y pues, siento yo que, aunque uno quiera volver como antes, ya, el cuerpo de edad, pues, vende, ya los reflejos, todo cambia, la bajada de peso, es difícil, todo, aunque uno quiera, vende, todo, todo cambia. ¿Cómo rememorar el primer día que te pusiste los guantes, y ahorita que estaba a punto de colgarlos? Bueno, fue un momento, los guantes no, un tuco de, 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 de guantes de luz, pero al final, me gustó, me enseñó mi papá muchas cosas buenas, lo más difícil es que cuando guanté, cuando, aquí un muchacho me metió aquí, un golpe al hígado que me dejó, y así comencé poco a poco con mi papá, luego, pues, me di cuenta que tenía demasiado talento, me gustó, y, y sucesivamente, y como, no dejo de mencionar, pues, gracias a Dios, a mi familia y a Alexis Arguello, pues, la cual, ellos, pues, me ayudaron de mucho para estar donde estoy, y, la disciplina que ponía Alexis para llegar donde estoy, y eso fue algo, me ayudó de mucho, y, y aquí estamos, aquí estamos, así, igualmente, ayudarle a muchos jóvenes, que tengan la misma línea, y para el día de mañana sacar unos cuantos campeones. Bien amigos, era lo que queríamos presentarles, gracias.